40 Produces Acere, mira, está ahora aquí Haciéndose la estiración Es un chicle, acere, es por gusto Y dime si te acuerdas Cómo te chingas y gritas mía Cuando en la cama me gritabas Que no te la sacara todavía Mami Recuerda que nosotros Estamos pasando por cosas de loco Y más na' Y no fue casualidad Esto es un desquite pa' mi Esto es un desquite pa' mi Pa' mi Anda diciendo que me mataste y viste ahora Cómo te partí Esto es un desquite pa' mi Esto es un desquite pa' mi Pa' mi Anda diciendo que me mataste y viste ahora Cómo te partí Yo estoy pa' dolores de cabezano Si te enviaste te meto en la pieza yo Conmigo Paco se partió El número uno que te espingo Mi puti lo siento pa' ti El tiempo contigo perdí Mejor que nos dejamos por ahí Tipo otra pieza no estoy pa' ti Conmigo yo no lloro Mis cuentas de banco las gasto en mi coro Chingamos bien rico yo te hice de todo Bandi dije puta te gusta bien duro Te mames ese tonto y te rompe ese culo Como yo no hay pasando la night Ya vio que te duele verme por Hawaii Otras se la viven conmigo full time Te doy todos los gustos París o Dubai Los tipos de dolores de cabezano Si te enviaste te meto en la pieza yo Conmigo Paco se partió El número uno que te espingo Mi puti lo siento pa' ti Mi tiempo contigo perdí Mejor que nos dejamos por ahí Tipo otra pieza no estoy pa' ti Esto es un desquite pa' mi Esto es un desquite pa' mi Dale que se siente Pa' mi Anda diciendo que me mataste Evita ahora como te partí Esto es un desquite pa' mi Esto es un desquite pa' mi Dale que se siente Pa' mi Anda diciendo que me mataste Evita ahora como te partí Yo estoy pa' dolores de cabezano Si te enviaste te meto en la pieza yo Conmigo Paco se partió El número uno que te espingo De la ciudad de Mickey Mouse Pa' que lo bailen to' Miami Pa' que lo bailen Mariana Tranquil Desde Bordo la presa Judel Moreno High Frequency Quiero la mocha Pa' que lo bailen lo gocen las pochas